Buenas tardes, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos un día más, un viernes, otra vez tenemos una temperatura un poquito fresca, pero bueno, no importa, no importa porque ya con todo su calor, todo el calor que nos brindan, amigos, ya es más que suficiente para nosotros. Bueno, estos días hemos estado anunciando que vamos a presentar hoy nuestro circuito, circuito novedad de esta temporada de México, Viva México y Guatemala. Como saben, este año, esta temporada empezamos con Guatemala visitando este magnífico país y bueno, ahora tenemos una pequeña sorpresa, pero antes recordarles que ya está a la venta, ya ha salido el nuevo catálogo, ya lo tenemos en la web con muchísimas novedades, con muchísimos circuitos nuevos, muchas cosas nuevas para explorar y bueno, pues vamos a empezar ya sin más dilación y antes que nada quiero presentarles a una de nuestras representantes de Guatemala, está conmigo, Ani Lorenzo. ¿Qué tal, Ani? Bienvenida. Bien, muchísimas gracias, Elsa. Buenos días y buenas tardes para todos. Sí, bueno, nosotros, Ani, este año ya sabes que empezamos con Guatemala, con tu país y hemos pensado quién mejor que Ani, Ani Lorenzo, directora de ventas de Europa Mundo en Guatemala, para que nos explique y nos hable un poquito de este circuito del que vamos a hablar hoy y en el que se incluyen unos días, Ani, de visita en tu país, Guatemala. ¿Qué nos puedes contar de Guatemala, Ani? Pues muy emocionada y muy contenta de estar con todos y de poder compartirles los paisajes, la cultura, las cosas lindas que van a encontrar en este bonito país que es Guatemala. Muy emocionados de que Europa Mundo llegue a nuestro país y lo va a hacer por la frontera de México con Guatemala. Van a ingresar este circuito por Huehuetenango y verás, Elsa, y todos ustedes, amigos, van a encontrar un viaje realmente encantador, colorido, lleno de paisajes, llenos de momentos alegres, porque Guatemala es un país muy alegre. Y te digo, Elsa y amigos, hace cuatro meses, un poco más, tuve la oportunidad de acompañar a nuestro director Luis García y fue algo, una experiencia muy enriquecedora porque a pesar que yo soy guatemalteca, que vivo acá, que paseo por mi país mucho y muy a menudo y que estoy enamorada de este lindo y bonito país, pero fue una experiencia muy enriquecedora acompañar al director, a Luis García, y descubrir más lugares interesantes, bonitos y paisajísticos y sobre todo, como te digo, naturales, porque Guatemala es un país que conserva mucho la naturaleza, muchísimo. Hay muchos lugares protegidos por UNESCO, hay muchísimos lagos, hay muchas montañas, porque Guatemala tiene dos cadenas montañosas que nos permiten un clima primaveral prácticamente todo el año, y nuestros lagos, nuestras montañas están salpicadas de pueblos coloridos, con gente muy alegre, con mercados locales. Sabes que en Guatemala se cultiva muchísimo frutas, verduras, entonces hay mucho color y una gastronomía también muy rica en nuestro país. Ani, para los que no lo sepan todavía, Ani nos hablaba de cómo, junto con Luis García, director general de Europa Mundo Vacaciones, estuvieron los dos visitando tu país. Para los que no lo sepan, nuestro director, Luis, cada año dedica algunos meses a visitar los que pueden ser los nuevos destinos. Y bueno, Ani, te tocó a ti este año. ¿Qué tal es viajar con nuestro director? A ver, cuéntanoslo. Sorprendente. La verdad es que podrían haber muchísimas palabras para describir la experiencia con Luis que tiene, pues, esta pasión por descubrir lugares y por darles este enfoque de viaje por caminos y carreteras. Es muy enriquecedor, como dije al inicio, pero sobre todo se nota el amor con la pasión y el amor con la que él dedica muchos días a buscar estas rutas y poder enlazarlas de manera que el cliente Europa Mundo pueda sentirlo y seguir transmitiéndole en cualquier parte del mundo ese sentimiento de viajero Europa Mundo, que descubre pueblos, que descubre lugares, que tiene un viaje con muchas imágenes y en realidad fue, como te digo, un viaje sorprendente. Viajar con él, sinceramente, él es un maestro del turismo y se aprende muchísimo y yo sé que a él tal vez no le gusta este tipo de calificativos, pero la verdad es que si algo puedo ahora asegurar, siempre lo hemos sabido, pero ahora puedo dar fe de que Luis García camina todo lo que le ofrece luego dentro del catálogo a los viajeros Europa Mundo. Eso es, bueno, a ver si a mí me toca algún día hacer alguna ruta con él, seguro que se aprende muchísimo. Oye, mira, empiezan a llegarte ya aquí algunos saludos de los viajeros, está Jorge Romero de Vips Tour. Hola, Ani, saludos a Jorge y a tu hijo. Saludos a Jorge, allá en Paraguay, gran amigo. Sí, está también Santiago Fernández. Hola, Ani, un saludo desde Málaga. Soy Santi, dice, no sé si lo conozcas. Sí, sí, por supuesto, un amigo allá en España. Saludos y besos. Bueno, te saluda también, está por aquí Jorge Barroso. Yo tomé un viaje con Europa Mundo el año pasado. Bueno, esperamos que lo hayas disfrutado, Jorge. Y bueno, también nos cuenta que Europa Mundo es flipante y nos manda muchos, muchos saludos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos están, los que nos están acompañando en esta retransmisión en directo, en donde estamos hablando del circuito novedad, viva México y Guatemala. México y Guatemala, Ani. Menuda combinación, ¿eh? Color, música, gastronomía. Costumbres, costumbres, muchas costumbres. Algo de lo que van a estar inundados los circuitos de Guatemala es de muchas costumbres, porque ves acá en Guatemala nuestros pueblos que están llenos de la cultura maya, aún practican muchísimas de las costumbres que son sumamente interesantes y que te hacen convivir y disfrutar y pertenecer en algún momento a esas costumbres, ¿no? Entonces, aunque estés unos cuantos días, llegas a entender de modo de que ves la forma de vida de los locales, llegas a entender y a ser parte de esas costumbres. ¿Hay alguna actividad que te venga ahora a la mente, que se haga en este sentido? Sí, por supuesto. Una actividad de la que miles de turistas han sido testigos, pero que casi siempre lo hacen de una forma individual, ¿verdad? Porque no hay algo organizado. Es presenciar un acto puramente maya, en donde se le da gracias a la tierra, al viento, al sol, al fuego, a todos los elementos. Un chamán maya con muchísimos años de prestigio, porque también es un honor hacer esto, ¿verdad? Va a recibir al grupo, a los grupos de Europa Mundo y van a convivir y van a dar gracias por los viajes. Entonces, es algo sumamente místico de observar. Y también, dentro de la cultura maya, se hace este tipo de rituales con el único propósito de enriquecer la vida del espectador o del que está participando de esto. Entonces, van a tener esa oportunidad los turistas, los viajeros de Europa Mundo, que vengan y disfruten de estos viajes. Muy bien, Ani, por lo que me estás contando, entiendo que estos viajes, aunque son nuevos, aunque es una novedad de esta temporada, siguen conservando lo que es la filosofía de Europa Mundo, ¿no? Visitamos no solo los lugares más característicos de tu país, sino que también nos adentramos con todas esas culturas, en esos pueblitos, ¿hay algún paseo? No sé, ¿qué tipo de viajes o actividades? Sí, te cuento rápidamente, aunque para hablar de Guatemala se necesita mucho tiempo porque es un país muy rico en todo, ¿verdad? En todo, en absolutamente todo. Pero rápidamente te digo, entramos por Guahuetenango, que es una pequeña ciudad, pero está llena y está rodeada de muchísimo paisaje, de valles, con estos pueblitos. Luego seguimos en una carretera hacia el lago de Atitlán, que es uno de los lagos más representativos, no solo de Guatemala, sino de América completamente. Ha estado como candidato para las siete maravillas naturales del mundo y es un lugar sumamente especial porque se empieza a vislumbrar desde arriba. Empezamos a descender por unas polinas y se llega hasta el lago, que es un lago azul maravilloso, rodeado de 12 pueblos mayas muy particulares, con una forma de vida, una cultura y trajes diferentes y vamos a visitar también algunos de estos pueblecitos. Y sobre todo, el lago de Atitlán se caracteriza por tener tres volcanes que lo rodean y que lo hacen más que espectacular. El paseo por el lago es también algo muy interesante de hacer y muy atractivo y seguramente todos los viajeros lo van a disfrutar bastante. Luego continuamos por una ruta que está llena de gastronomía, justamente, pero gastronomía desde la tierra, o sea, por esos paisajes cultivados, de los cultivos, los grandes campos de maíz que son muy típicos de Guatemala, que son algo que siempre ha estado en nuestro territorio, los campos de maíz desde las épocas mayas. Y seguidamente llegamos a una de las joyas de nuestro país, una de nuestras grandes joyas, Antigua Guatemala. Quienes han estado y quienes van a estar no van a dejar de sorprenderse. Los que ya vinieron y que ya conocen tal vez Antigua Guatemala saben que es un lugar realmente encantador, de otra época. Un lugar en donde se ha cuidado muchísimo, que se refleje la época colonial de nuestro país. Y quienes vengan por primera vez se van a enamorar, te lo puedo asegurar, Elsa. Amigos, todos los que vengan se van a enamorar de Antigua. Y seguidamente vienen a la ciudad y nuestra ciudad es hoy por hoy en Centroamérica una ciudad que resalta, una ciudad limpia, una ciudad verde, una ciudad jardín. Tenemos avenidas llenas de árboles. No tenemos la bendición de un parque como un Central Park o como los parques europeos, pero nuestra ciudad está llena de árboles. Entonces, sí, nuestra ciudad es un gran parque. Y la actividad económica es muy también muy grande y una ciudad que donde se maneje y los hoteles en donde van a estar hospedados van a tener acceso también a compras, a restaurantes y a lugares bohemios de nuestra ciudad. Así que seguro lo van a tener muy bonito. Y bueno, nos estamos olvidando un poco de lo más importante. A ver, dime. La gente. ¿Cómo van a recibir todos los guatemaltecos a nuestros viajeros de Europa a Mundo Vacaciones? Con sonrisas, Elsa, con sonrisas. Porque el guatemalteco es muy alegre. Somos muy bromistas. Somos muy bromistas. Nos gusta mucho juguetear con la gente, hacer bromas y seguramente el turista que venga va a sentirse muy muy feliz de ver gente alegre. Que claro, vivimos como todo el mundo nuestro día a día y no somos esa típica ciudad con muchos cafés al aire libre. Pero estoy segura que los lugares a donde vayan y en donde coman, donde cenen, donde almuercen, siempre van a encontrar una sonrisa. Una sonrisa, ¿no? Así somos, exactamente. Muy importante. Ani, estoy viendo ya casi que para terminar. Mira, estoy viendo ahora mismo el circuito. Veo que tendrán seis días en Guatemala con este circuito y se visitarán las ciudades de Huehuetenango, Santa Cruz del Quiche, Flores, Tical, Palenque, Río Dulce, Quiroga. ¿Qué crees tú que va a sorprender más a los viajeros de estas ciudades? Así ya para terminar. Sí, sí, sí. Desde que ingresen van a encontrar un paisaje, como te digo, muy salpicado de pueblos mayas. Pero pasando la ciudad, luego se dirige justamente a Río Dulce, como mencionabas. Y es dulce porque el agua es dulce. Pero es un río que está rodeado de selva. Entonces, ahí empieza otro tipo de paisaje que es selvático. Y entonces este río, que es sumamente caudaloso, van a tener un paseo en este río que muchos de los turistas que vienen a Guatemala no lo hacen, pero que Luis García insistió en ponerlo porque van a experimentar otra cultura, que es la cultura garífona en Guatemala. Vamos a una pequeña isla que se llama Livingstone y hacemos este paseo por toda la vegetación de Izabal. Pero, Elsa, la guinda del pastel en Guatemala, porque no puedes venir a Guatemala y no hablar de la arqueología. Y la arqueología es nuestra guinda. Tú mencionabas ahí a Kiriwa. Kiriwa es un lugar que habla por sí solo. Ahí se exponen muchas de las piedras, de las estelas mayas, que cuentan la historia todavía en original, no en copia, en original, de la vida de los reyes y de los caciques mayas que estuvieron reinando en este territorio. Y luego viene, como te digo, la guinda, que es entrar a Petén, la región de Petén, que es la más extensa de Guatemala y uno de los pulmones del mundo por su gran vegetación. Y dentro de esta selva está un tesoro maravilloso que se llama Tikal. Tikal es un centro, que fue un centro ceremonial, una de las grandes ciudades mayas, que si yo te la describo ahora y se la describo a todos nuestros amigos, no, no les quiero arruinar la sorpresa. Es un lugar que, aunque lo vean en fotografías, jamás va a ser como experimentar, caminar por la selva y encontrarte con este tesoro arqueológico que todavía te hace vivir, pareciera que no está abandonado, te hace vivir esos momentos y te lleva y te puedes llegar a imaginar cómo eran estas plazas llenas con sus reyes, con toda esta riqueza de las culturas antiguas de América que nos han traído hasta este momento, ¿no? Somos lo que somos gracias a estas culturas que inventaron calendarios, que estudiaron astronomía, que vieron matemáticas, que vislumbraron el futuro inclusive, ¿no? Entonces, te digo, van a estar muy contentos de venir a Guatemala. Esa va a ser una quinta impresionante. Ani, pues muchísimas gracias. En un principio, amigos, Ani decía que estaba un poquito nerviosa y yo te he visto muy desenvuelta. Nos has explicado muy bien, tenemos poquito tiempo, así es de que me voy a comprometer y te voy a comprometer a que nos acompañes en una próxima ocasión en la que ya podamos mostrar más fotografías y vídeos a los espectadores de tu país, de tu hermoso país y de todo lo que se van a encontrar por ahí. Entonces, quiero darte las gracias y quiero darte ahora mismo también la oportunidad de que saludes a todos los viajeros guatemaltecos también que nos están viendo en estos momentos y que los invites a vuestra página en donde también pueden tener más noticias de estos circuitos y muchísimas más de Europa, mundo. Así es de que te dejo para que saludes aquí a tus paisanos y los invites a seguiros y a estar más en contacto directo más con ustedes. Bueno, gracias. Mis queridos pasajeros guatemaltecos, quienes han tomado o han experimentado un circuito de Europa-Mundo y quieran también de alguna forma experimentarlo en su país, va a ser una forma diferente. Pueden abordar el bus en Huehuetenango o acá en la ciudad, si ustedes gustan, lo van a poder hacer. Y no quiero dejar de saludar a nuestras apreciadas agencias de viajes. Saben que Destinos AIJ es un mayorista exclusivo venta a través de agencias de viajes y a través de ellas todos los viajeros pueden acceder a los productos de Europa-Mundo y a todos los productos de Destinos AIJ. Y estamos encantados de tener y de decir que tenemos un tipo de cliente muy fiel, Elsa. Quiero que sepas que los viajeros de Guatemala son en su mayoría frecuentes, o sea que eligen constantemente los productos de Destinos AIJ y de Europa-Mundo Vacaciones. Y eso nos hace nada más que comprobar que el trabajo que viene haciendo tanto el director Luis García como todo el gran equipo de Europa-Mundo, que es una gran familia y en la cual me estoy orgullosísima de pertenecer, todos acá en Destinos somos Europa-Mundo hasta el tuétano. Y estamos realmente muy orgullosos de pertenecer a esta gran empresa que solamente nos ha dado satisfacciones y que cuando por ahí alguien se pone rudo, saben resolverlo inmediatamente. Así que viajeros Europa-Mundo de Guatemala, sigamos adelante y esperamos escuchar sus nombres por acá todos los años. Bueno, Ani, pues muchísimas gracias. Mandamos un fuerte abrazo también y un saludo para todo tu equipo. Lo dicho, quedamos próximamente contigo para que nos muestres a ti tus oficinas, nos hables un poquito de tu historia, de la historia de Destinos AIJ. Y bueno, muchísimas gracias por esta explicación breve, pero muy, muy ilustrativa. Estamos seguros ya están dejando aquí algunos comentarios los viajeros de que, bueno, que están interesados. Así es de que esperamos tener ya muy pronto alguna de las fotografías de tus primeros viajeros. Bienvenidos. Y entonces, un fuerte abrazo para ti, para todos los agentes de viajes de Guatemala y para todo tu equipo, Ani. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Suerte. Bueno, amigos, pues ya han visto, hemos estado hablando con Ani Lorenzo, la directora de ventas de Europa Mundo Vacaciones. Ya nos ha estado hablando un poquito de lo que nos espera a todos los que vayamos ahí a su hermoso país. Y como ya hemos comentado anteriormente, hoy vamos a hablar del circuito Viva México y Guatemala. Entonces, vamos a ver aquí el recorrido, el recorrido que se hace con este circuito. Tenemos aquí el mapa. Vamos a ver. Y aquí podemos ver las distintas ciudades por las que va a pasar el circuito. En primer lugar, tenemos que el circuito parte de la Ciudad de México, con tres días en lo que es la capital de la ciudad. Estaremos una noche en Pátzcuaro. Después pasaremos tres días en Guadalajara. Una noche más en Guanajuato. Otra noche en Querétaro. Pasaremos después dos noches en Oaxaca. De ahí nos iremos a Tuxtla. Una noche estaremos ahí. Dos noches más en San Cristóbal de las Casas. Y allí termina nuestro recorrido por México. A partir de ahí, a partir del día 12, ya pasamos a lo que es Guatemala, que ya nos ha hablado un poquito Ani acerca de esta parte del circuito. Hay una cosa muy importante en este circuito que deben de tomar en cuenta, que es el logotipo que ustedes ven ahí, es el sector C. Este es un circuito que tiene una duración de entre 16 y 21 días. Con este logotipo que tenemos aquí de sector C, es una de las ventajas Europa-Mundo que les va a permitir viajar y conocer, contratar únicamente una parte de ese circuito. Ya lo hemos dicho en más ocasiones y lo vamos a seguir repitiendo porque, amigos, es una cosa muy, muy importante, una de las grandes ventajas de Europa-Mundo. Recuerden que no están obligados a comprar la totalidad de un circuito. Todos los viajes, todos los circuitos que vean en nuestro catálogo y que tengan el logotipo de sector C, les permite comprar solo una parte. Es decir, pueden comprar ustedes, pues, bueno, mira, van con su agente de viajes y le explican, pues, mire, yo quisiera comprar de este circuito de la página 60 un trayecto de un sector de México hasta Guadalajara, por ejemplo. Esa es una de las grandes ventajas de Europa-Mundo, el poder comprar solo una parte de lo que es el circuito, ¿vale? Bueno, y vemos algunas de las fechas, bueno, no, algunas de las fechas no, todas las fechas que están disponibles para este viaje. Tenemos salidas, salidas garantizadas desde abril hasta marzo del 2019. Aquí indicamos, pues, bueno, en abril tiene salidas el 1, el 15 y el 29, mayo el 13 y el 27, y así sucesivamente. Y, bueno, aunque ya lo hemos explicado en otras ocasiones, recuerden que las fechas que están en color rojo, pertenecen a la temporada alta, bueno, a la temporada media, las fechas que están en color oscuro, que los números son un poquito más oscuros, pertenecen a la temporada baja, que una de las ventajas de estas fechas es que los precios son más económicos. Y las fechas que vienen en un tono oscurito normal, es, pertenecen a la temporada alta. Los precios son un poco más altos, pero, bueno, tienen distintas opciones que se adaptan, estoy segura, a todas vuestras necesidades. Bueno, una vez dicho esto, vamos a pasar al circuito. Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es buscar nuestro circuito. Nos vamos a nuestra página web, www.europamundo.com, y nos vamos a la ventana de esta parte de arriba, en donde dice Busque su viaje. Entonces, nos vamos aquí, como estamos buscando un circuito por México, te creamos aquí México, ay, perdón, México, y damos a Buscar el viaje. Automáticamente, el sistema nos lleva a todos los circuitos que tenemos por México. ¿Sí? Estoy buscando el de Viva México con Guatemala, buscamos más resultados, y lo encontramos aquí. Vamos a ver más detalles. Esperamos que el sistema entre. Ya estamos dentro del circuito Viva México y Guatemala, con una duración de 16 días, y con la posibilidad de hacer extensiones hasta 21 días. Entonces, tenéis aquí muchísimas opciones que les permitirán ver todo acerca de este circuito. Bueno, nosotros, para empezar, vamos a irnos a la parte de los vídeos, en donde encontraremos imágenes de lo que nos espera en nuestro circuito. Vamos a ver aquí, por ejemplo, la primera etapa que la tengo aquí. Y, vamos a ver, tenemos los primeros dos días, como hablamos, hasta tres días que pasaremos en la Ciudad de México. El primero de ellos. Vamos a ver. Bueno, pues, el primer día, como ya hemos dicho en otras ocasiones, amigos, está dedicado principalmente a esperar a todos vosotros. El primer día es cuando llegan todos los viajeros de los distintos países de América Latina y el mundo. Y entonces, ustedes llegan al aeropuerto. Y después, cuando ustedes ya han llegado al aeropuerto, habrá una persona esperándolos y los llevarán a vuestro hotel. En el hotel, como ya hemos visto antes, vamos a señalar aquí, encontraréis un anuncio como este, en el vestíbulo. Son unas hojas de información, información de interés. Ahí los estará, tendrán todas las indicaciones que les dejará su guía y les indicará las actividades que se harán durante ese día en cuestión. Muy bien. Este primer día incluimos también una visita panorámica de lo que es la Ciudad de México. Bueno, entonces, vamos a ver qué otra cosa nos espera en este circuito y vamos al segundo día de nuestro viaje. Recuerden, tres días en la Ciudad de México que nos permitirán hacer muchísimas, muchísimas cosas. En este segundo día, empezamos muy temprano por la mañana. Entonces, seguimos con la visita panorámica por la mañana. Y bueno, estaremos, como no, en compañía de un guía Europamundo, donde él nos estará explicando todo lo referente a lo que es esta fantástica ciudad. Visitaremos el casco histórico, estaremos en el zócalo también de la ciudad, siempre acompañados de nuestro guía. Nuestro guía nos hablará con detalle de todo lo más sobresaliente de la ciudad. Sí, estaremos siempre acompañados, siempre bien aconsejados por el equipo de Europamundo. Haremos una visita a la fantástica catedral en el zócalo. Son unas vistas impresionantes de este país. Se visitará también la zona de Chapultepec. Se visitarán lugares muy, muy importantes de esta zona. Esta parte de la Ciudad de México es una de las más visitadas por todos los turistas, todas las personas que visitan México prácticamente visitan este lugar. Y luego ya por la tarde, amigos, vamos a visitar la zona de Xochimilco. Es un lugar en el que encontraremos este tipo de embarcaciones muy, muy típicas de la zona. Son embarcaciones llenas de flores, con música. Es la Venecia mexicana, comentan. Son embarcaciones llenas de flores, con música. Y bueno, continuamos ahí. Estamos un rato pasando la tarde en esta zona. Y para finalizar, los llevamos a todos nuestros viajeros a lo que es la Plaza de Garibaldi. Ahí es un sitio en el que encontrarán, pues bueno, la típica música de los mariachis, una zona de restaurantes para que puedan cenar. Y claro que sí, tenemos incluida una cena en uno de los restaurantes típicos de esta región. Bueno, y después pasamos ya a lo que es el tercer día del paseo. Continuamos con nuestro itinerario. Y este tercer día, pues estamos, empezamos, salimos de México, de la Ciudad de México, México DF. Estaremos también por Morelia, Janitzio y Pátzcuaro. Empezamos con Morelia, la capital de Michoacán, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Dejaremos algún tiempo libre para que podáis disfrutar de la ciudad y conocer un poquito más todo lo que ofrece esta región. Después nos dirigimos ya hacia Janitzio. Estaremos ahí, subiremos a una embarcación y durante unos 25 minutos hasta llegar a esta pequeña islita. Para llegar a esta isla siempre hay que tomar un barquito, es la única manera de llegar, ¿no? Este paseo también está incluido y ahí estará, como no, nuestro guía explicándonos todo lo referente a la ciudad. Tendremos la oportunidad de apreciar toda la artesanía. Y arriba de todo, encontraremos la estatua de Morelos. Tendremos tiempo para visitar el lugar, hacer compras, pasear por la ciudad. Después, al terminar ya la visita, tomamos nuevamente lo que es la embarcación y vamos hasta Pátzcuaro. Es una bonita población colonial y visitaremos la Basílica de Nuestra Señora de la Salud. Pasamos la noche en esta región. Y bueno, amigos, después ya el quinto día, el quinto día ya pasaremos, el cuarto día pasaremos ya por Pátzcuaro, a Chapala, a Chapala, Tlaquepaque y terminaremos en Guadalajara. Vamos a mostrarles aquí algunas imágenes. Pasamos por México, Chapala y Guadalajara. Por la mañana tomamos el desayuno y partimos hacia Jalisco. Recorremos el lago de Chapala. Pasaremos ahí un tiempo para conocer la región, para almorzar. Tendremos tiempo libre para que podáis disfrutar de esta ciudad. Tendremos tiempo libre para que podáis disfrutar de esta ciudad. Tendremos tiempo libre para que podáis disfrutar de esta ciudad. Seguiremos nuestro recorrido y llegamos por fin ya a Guadalajara. Nos instalaremos y ya por la tarde vamos al barrio de Tlaquepaque. Es ya un lugar en donde podrán ustedes continuar con sus compras. Un lugar lleno de tiendas de artesanía, música de mariachis y después tiempo para cenar. La cena también en este caso está incluida. Y pasamos ya al siguiente lugar. En este caso seguimos visitando Guatemala. Perdón, Guadalajara. Recorremos Tequila en donde tenemos una sorpresa. Y después regresamos nuevamente a Guadalajara. Empezamos muy temprano por la mañana con el City Tour. Conocemos la ciudad. Una metrópoli moderna con un centro histórico colonial. Visitaremos el mercado y la Plaza Tapatía. Lugar de reunión de todos los ciudadanos. Y un lugar muy muy representativo de la región. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. . Estaremos un rato en la ciudad y después visitaremos Tequila. Es un pueblo mágico en el que, como les comentaba, tenemos una sorpresa. Vamos, visitamos la destilería, una destilería de esta región en la que aprendemos cómo se fabrica el tequila, bebida típica mexicana. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos con dirección a Dolores Hidalgo. Conocemos la... conocemos la tumba... conocemos... conocemos... vamos a ver... la tumba de José Alfredo Jiménez, que me he quedado ahí un poco trabada... después conoceremos Dolores Hidalgo, que es la cuna de la independencia mexicana... es aquí donde el cura Hidalgo lanzó el grito de la independencia. Gracias. ocupacion Steam... Seguimos hacia, San Miguel de Allende, con arquitectura virreinal, destacan sus murales. Nuevamente, nuestro guía, siempre acompañándonos en todo el mundo, nos azalecerá... todo lo referente al regla de Santa Beatriz... a estas zonas, impresionante, les va a encantar ver toda esa cultura, todo ese arte, por cualquier lado que ustedes giren la cabeza siempre encontrarán arte, artesanía, calidez. Visitaremos el Instituto Allende también, veremos la Catedral, la Iglesia de la Concepción. Tendremos tiempo para tomar el almuerzo y luego pasaremos hacia Querétaro. Bueno, tendremos un tiempo libre para conocer la ciudad, podremos conocer la Catedral, las calles peatonales, esperemos que en vuestro viaje no les toque la lluvia, pero bueno, son cosas que puede pasar durante cualquier viaje, ¿no? Y bueno, una vez que hemos terminado con esta parte, estamos en el día 8, ¿sí? Seguimos con el recorrido. Y en esta parte, una vez que hemos terminado en Querétaro, al siguiente día, el octavo día, como podemos ver aquí, vamos a viajar hacia Teotihuacán, salimos de Querétaro muy temprano, por la mañana. Teotihuacán, que en Aguatle es el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Esta es una de las ciudades más impresionantes del mundo antiguo. Tendremos oportunidad de admirar las pirámides del sol y la luna, entrada y visita están incluidas. Continuamos nuestras rutas hacia la muy pintoresca pirámide y el pintoresco santuario de Nuestra Señora de los Remedios. Allí tendremos oportunidad de admirar toda una panorámica de la ciudad. Tendremos luego un tiempo para almorzar y por la tarde nos trasladaremos hasta Oaxaca. Llegaremos a Oaxaca al final de la tarde, sobre las ocho y media, y tenemos la cena incluida. ¿Sí? Al siguiente día por la mañana ya es el noveno día. Tenemos todo el día en Oaxaca. Está, como siempre, en Europa Mundo, pues normalmente tenemos incluida la visita panorámica de lo que son las principales ciudades del país que se visita. Tendremos la visita panorámica. Oaxaca es una ciudad patrimonio de la humanidad. Es de origen azteca, con su presionante patrimonio monumental. Y después tendremos la oportunidad de subir al recinto de Montalbán. Montalbán, amigos, está enclavado en una montaña de unos 400 metros sobre el valle de Oaxaca. Entraremos y visitaremos este lugar que está incluido. Es una de las ciudades más grandiosas. Zapoteca. ¿Sí? La tarde libre la tenemos libre. La tarde la tenemos libre. Y tendremos la oportunidad de visitar la ciudad colonial llena de vida. En el tiempo libre, saben que ustedes, ahora sí que como la palabra lo dice, son libres de hacer lo que ustedes quieran. Pueden quedarse a descansar en el hotel, pueden visitar la ciudad, pueden hacer algún tipo de excursión. Pero es un lugar que tiene muchísima historia, muchas cosas que ofrecer. Y yo creo que es uno de los lugares que les dejará más impresionados. Después, al siguiente día, el décimo día, salimos muy tempranito desde Oaxaca, ¿sí? Y vamos hacia Santa María el Tule. Bueno, el Tule, después iremos a San Pablo, Villa de Mitla, y luego terminaremos el día en Tuxtla. En San Pablo, Villa de Mitla, tendremos una especie de pueblo, pueblo mágico, que tendrán tiempo para hacer un paseo junto a la iglesia de San Pablo. Es una iglesia que data del siglo XVI, podrán pasear por sus bonitas calles rústicas, y después continuaremos hasta la Sierra de Oaxaca, hacia el Istmo. Tenemos allí el almuerzo incluido, y después, al final de la tarde, llegamos a Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado de Chiapas. En ese momento iremos también con nuestro guía al Parque de Marimba, y ahí escucharemos un grupo en vivo tocando la marimba. Es un instrumento muy curioso, ya les mostraremos fotografías en donde es una especie de madera, así se va dando, ¿no? Este es un instrumento emblemático de la ciudad de Chiapas. Bueno, nos sigue saludando la gente. Enviamos muchos saludos a todos, no nos podemos detener demasiado, pues porque luego se alarga mucho esto. Así es de que vamos a seguir, a continuar ya con el último día del viaje, antes de pasar a Guatemala. Por la mañana conocemos el Cañón del Sumidero, seguimos en Tuxtla, amigos, y luego ya nos subimos a una lanchita, y navegamos en este impresionante cañón de casi un kilómetro de profundidad y catorce kilómetros de longitud. Seguidamente damos un paseo por Chapa del Corzo, un sitio colonial de tradición y cultura, y tenemos la continuación hasta San Cristóbal de las Casas. llegamos a la hora del almuerzo, tenemos la tarde libre por esta bellísima ciudad colonial fundada en 1528. Bueno, amigos, pues esto es básicamente el circuito, la parte de México. Como les comentamos, como ya saben ustedes, es un circuito que incluye la visita de México y Guatemala. Ya en la primera parte, nuestra amiga y representante de Europa Mundo Vacaciones en Guatemala nos estuvo hablando de esta parte. Entonces, bueno, les deseamos que pasen un buen fin de semana, que lo dediquen a estudiar el catálogo de Europa Mundo, que busquen nuevas opciones y que se planteen, ¿por qué no? Visitar México, y ya que estamos estrenando, visitar también lo que es la ciudad de, la ciudad del país de Guatemala. Les enviamos un fuerte abrazo a todos. No nos ha dado mucho tiempo de saludar aquí a toda la gente, pero bueno, Magdalena, muchas gracias por tus saludos. Gracias Adriana, Olanowski, Santiago Fernández, Magdalena Falcón, Virgilio David Palud, Ana Morín, que ya le dimos saludos, muchos saludos, Geraldine Calderini Escobar, y bueno, son muchos, muchos los amigos que nos están viendo. Les enviamos un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana, amigos. Gracias por vuestra atención.